¿Qué es un evento organizado por los sindicatos? Tenemos que seguir luchando para que precisamente haya más empleo y desarrollo. Es una fecha de reflexión y donde tenemos que redoblar la tarea para que pueda haber más trabajo bien remunerado en Coatzacoalcos, donde ya lo anunciaba el gobernador Miguel Ángel Llunes recientemente en la inauguración del túnel. Se está trabajando a marchas forzadas para que se atrecen las zonas económicas especiales, donde se están realizando gestiones con petróleos mexicanos para que se reactive esta economía que tanto lo requiere en esta zona sur del estado de Veracruz. Pues es una relación de respeto, una relación cordial en donde reconociendo que cada quien tiene que ver por lo que corresponde a los intereses tanto del sindicato de sus agremiados como el ayuntamiento de toda la ciudadanía. Y hemos encontrado la forma de poder salir adelante y resolver los problemas que se van presentando. Es evidente que es una relación dinámica donde todos los días puede surgir algún tema que tenemos que resolver en base al respeto, a la amistad y al diálogo. ¡Gracias!